No lo oí, no lo oí No ponga resistencia, lo que digo son Si yo soy el policía, usted es ladrón Que le pasamos bolón, chimba de manera mon Tiene que chupame, vacame hasta el pantalón Gavios, dos, dos, mamón, tirón, domón, como me entiro M Tiene que tragar de siete bus a dos de semen Esto me trague, en esto me estoy quedado Para feto no se aterres, usted está embarazado Yo pongo de lado, le digo que eño Yo crucé la mano atrás que hasta aquí lo preño Si lo tapa, si lo hace, si no lo canta raqueta Si no lo tira, que me arrastra a mí como chancleta Cuando eso se ha visto, usted ve como ha chancleteado No sea el buntero, es usted que lo ha soñado Será realista, el problema es de raíz Oiga papito, usted pa' mí es un maíz, pa' yo Aquí papi, yo soy el gallo Me fue la bomba y la pistola que flaca, flaca Estalló y te mató Tú te lo buscaste papi, usted se embaló A doscientos mil pies de altura se tirología Se monté en mi avión y no tenía paracaídas ¿Qué creía? Tanta toncería que usted dice Y usted el sol, pues yo soy un eclipse Oye, presten atención a lo que yo voy a decir Que más me preño, yo lo preño sin matriz Y escúchenme ahora, yo soy el que pa' cantar nunca se demora Oye, yo estoy más pegado que Tony Jerry Y más solicitado que los Blackberries Todo el mundo a mí me quiere, todo el mundo a mí me busca Y en cambio las mujeres cuando te venden una vez se asustan Yo no sé por qué, yo no sé qué es lo que pasa Wow, excelente, aunque apenas lo conocen en su casa Aunque nadie lo conocía ¿Usted de dónde salió? Oh wow, por él no hay gracia del Espíritu Santo Él nació, porque sinceramente yo no lo sabía Y que a él no lo parió la mamá, que a él lo parió una tía Porque a la mamá le daba pena que la cosa no estaba buena Y que él quería mandarlo y que pa' una verbena Y que pa' turba Antioquia, mis líricas son propias Y que yo tenía Blackberry y que yo manejaba Nokia Y de todas maneras, yo no sé qué dice Él lo que quiere es que yo lo pise Que lo meta al piso Y yo lo estrangulo Y dice que a mí él me mete por el culo Ay, qué rico, pa' meníame lo más de vacilado Y pa' hacerle 85 pelado Porque sinceramente, aunque lo tiro contra el piso ¿Quién lo que quiere? ¿Trillizo, cinquillizo o cuatrillizo? Wow, excelente Yo no sé qué es lo que pasa Y que esto es un caballo, vamos pa' mi casa Pa' darle un tarro de melaza Oye, sinceramente Yo soy la candela que te quema Yo soy el rey de las nenas Ven pa' métete en mis yemas La que te entretiene Y la que canta y que con diferentes voces Ven, te meto el huevo pa' ver si pan pan tose Porque sinceramente Voy a matarte Un coquitico Cuando tú quieras yo te lo explico Tú eres más feo que un aborto de mosquitos Más feo que un burro chiquito Y cuando tú quieras yo te lo explico Y que tú me criticas Yo no quiero que tú a mí me critiques No busques que para feo la vida a ti te complique Yo te la complico Y también te lo hago rico Y tú quieres ir que te mande pa' Puerto Rico O pa' Cartagena O pa' donde quiera Sinceramente yo no sé tú por qué Te desesperas Yo no me desespero En esto estoy de primero Me conocen en el Uber Quintero En el bosque, en el Gacán y en el obrero Y por eso estoy de primero Y mira que yo soy sincero Y que a tirarme con lírica Tú no me conoces, tú eres un embutero Y que yo me lo ha soñado Wow, excelente Yo voy a hacer mi función Y que tú me mataste Mínimo tú estabas viendo visión Porque tú a mí no me conocías Me conociste en aquel día Tú ni sabías que para feo existía Yo no sabía que el análisis persistía Pero sin querer nos pillamos ese día Y nos tiramos un par de frases Y él dice Y que ahora que yo no le doy la base Y que yo no tengo talento Y que yo no le doy la base Y que yo no le doy la base Y que yo no le doy la base